¿Por qué sos tan mal, compañero? ¿De qué? ¿Por qué sos tan... en serio? ¿Por qué sos tan mal, compañero? Y no respetás el aire de los demás. No, ahora estoy bien. En el medio de tu programa yo entro, hacía los gritos. No, la protesta era hasta las 12 menos 5, ya paró. ¿El tóner está o no? ¿Quién? El tóner. No, no está. ¿La soja tampoco? Tampoco, nada. ¿Entendés? Porque me quejo. No, pero es cierto, cuando ya no hay fotocopiadora, estás en el horno. Ya está. Yo estaba acostumbrado a trabajar en la radio 10 de edad. Claro. Donde no había nada. Ahí no faltaba nada. No, hasta hambre había. Un día Daniel me dijo en esta radio, te vas a parar, me vendió la silla. No, la verdad, estamos... Hay que decirse a la gente que nos escucha. Estamos haciendo milagros. No, la verdad. Viene bárbaro el rating, viene todo bien, porque ponemos nada que el talento nuestro... Con todos escarbadientes estamos haciendo esto. Y encima después, fijate que tenemos parásitos como Majul y Viale, que no nos acompañan, Eduardo, porque nosotros somos la historia de la radio. Además, las altas autoridades de la radio están viajando por el mundo y nosotros acá... Un sinvergüenza con la nuestra. Tóner. Pero viajan con la nuestra. Por eso te digo, hoy hay movilización a las 6 de la tarde toda la Plaza de Mayo. Todos los que trabajan en la radio, vos también. A Plaza de Mayo a las 6 de la tarde, a acompañar a Milley. ¿Viste que se mezcla el culo con la memoria? Sí, cualquiera. Bueno, estamos con Grabois, el compañero Grabois. Ahí está, escuchá. Mirá, la puerta de la radio. Escuchá. Este es el exterior, es el auricular. Uy, está hasta las pelotas. Está hasta las pelotas. Se está llenando arenales. Los taxistas pasan y tocan bocina. La gente nos apoya. Porque no hay medio. La silla te clava los resortes en el culo. No se puede trabajar más acá, Eduardo. No se puede trabajar más, a mí se me inundó el canal. Ya no se puede, no se puede laburar más. Ah, sí, así no se puede. Es terrible. No se puede. Bueno, escucháme una cosa. ¿Cómo estás? Bien. A pesar de todo. Sí, sí. Ponemos el hombro, seguimos adelante. Yo hago hasta donde puedo. Sí, obvio. La actividad mía tiene un límite. Exactamente. ¿Alguna novedad? Ayer te cambiaron el estudio, te estuve viendo en la 24. Estaba arreglando el otro. No, no, por un tiempo. Tres días, cuatro días. Ah, ok. Me sorprendió, digo, en otra escenografía. Te van sacando a la puerta. Por eso, por eso, por eso. Te van diciendo, mirá, ya este espacio no, anda al otro. Sí. Y ahora, el tío Caraco, en el kiosco al lado, a ver si me va entre la heladera de la gaseosa. Hay un espacio que se puede poner. Está muy bien. Bueno, no, bien, bien. Anoche, ya recordé mi época con Rafael. No es solo Adornis el personaje. No, claro. Mi época cuando lo invité a Rafael al programa de la radio. Y, bueno, estuvo gracioso. Hablé de Donda, que le perdonaron, le perdonan todo. Todo, todo, todo. O sea, vos llegás a decir no blanco y te manda una carta de la INADI, pero ella explotó a la empleada doméstica. Ella puede negrear a su empleada. Igual, si vos lees la resolución del fiscal, es bochornosa, no es condenatoria. A ver, está Benedetti por ahí, llamame a Benedetti que venga. Dijo una palabra, vos la leíste, no. El fiscal era Marijuán, ¿no? Que apeló. No, el que apeló, un grande. Marijuán está peleando solo. Un fenómeno, claro. ¿Sabés qué me dijo ayer Marijuán? Me pidió que no lo diga, pero yo se lo voy a... A veces te dan ganas de patear todo a la mierda. Claro, claro. Estaba con una amargura. Claro. Porque el tipo está peleando por la justicia. Está laburando hace años en la justicia. Yo personalmente lo estimo mucho. Me parece un muy buen fiscal. Vení. En este momento está entrando Benedetti. Los bancajes ven. Sí, claro. Vas a decir en tu vida que trabajaste al lado de nosotros dos. Qué honor y qué orgullo entre ustedes dos, la verdad. Hoy estás tocando con los rollistons, te explico. Escuchá una cosa. ¿Cómo fue lo que dictaminó el fiscal de la causa Donda? Igual, ¿sabés qué me da vergüenza, Eduardo? Que por mucho menos, si tenés un poco de vergüenza, renunciá. No tienen cara. ¿Cómo se puede sostener un funcionario público que lo calificaron a lo que hizo como un esperpento moral? Esa fue la frase que utilizó el fiscal, ya te digo, José Luis Agüero Iturbe. Un esperpento moral. Dijo que no es condenatorio, pero moralmente es un esperpento. Perdón, ayer yo lo critiqué al fiscal, pero me gusta más esta condena que la otra. Pero solamente con el esperpento moral. Suponete que no es un delito, pero por el esperpento moral ya no tendría que ocupar su cargo. Sin lugar a dudas. ¿O no? Sin lugar a dudas. Y lo sigue ocupando, sostenida por el presidente de la Nación. Vamos a buscar la definición de la palabra esperpento. Está bueno, muy bien el fiscal. La verdad que perdón porque yo ayer no había leído la condena y pensé que la había sobresedido. No había sobresedido, moralmente la condenó. Persona o cosa que destaca por su fealdad, desalineo o apariencia ridícula o grotesca. Y el segundo es un género literario, no importa, es la primera. Persona o cosa que destaca por su fealdad, desalineo o apariencia ridícula o grotesca. Eso es para el fiscal. Un esperpento moral. Podemos afirmar que Victoria Donda tiene una moral desalineada y fea. Ridícula o grotesca. Así es. Dicho por la justicia. Claro, claro, claro. Es una condena ya. Pero solamente si sos un esperpento moral no podés ocupar un lugar público. Yo creo que esta condena hay que pedir desde ya. Hay que pedir la renuncia inmediata. Y el que no puede permitir el esperpento moral es el propio presidente de la república, que es su jefe. El que dijo que no era delito pasarse la fila para vacunarse. Pero ojo, que Donda le perdonó al esperpento moral. De decir que los brasileros vienen de la selva. Claro. Entonces se perdonan los... Los esperpentos. En el kirchnerato y en el albertato se perdonan los esperpentos morales mutuamente. ¿Me podés dar una copia de eso? ¿Cómo no? No tengo papel. Ah, sí. Pero me lo mandás. Adorni, ¿me vas a comprar un blog? Porque lo voy a comentar hoy en el noticiero. Es muy bueno eso del esperpento moral. Yo creo que hace años que nos costó una condena tan dura. Impresionante. Y yo como no la había leído... Porque hay condenas jurídicas y condenas morales. Claro. Claro. Lo que pasa es que si vos negreas a la persona que labura en tu casa, es un problema laboral. Pero si sos un funcionario como Donda y explotás a la persona y además... Es un tema moral. Le querés pagar con guita del Estado, es un esperpento moral. La verdad es que marcó jurisprudencia. Muy bien, Fical. Perdóneme. Le pido mil disculpas. Yo pensé que usted la había sobreseído. Pero le pegó la peor de las condenas. Porque ahora cada vez que hable Donda, uno le puede decir, callate que vos sos... Un esperpento moral. Y no hay ninguna condena por ser mujer ni varón porque lo dijo... Te van a decir que sos un misógino. No, pero lo dijo la... Que estás maltratando a Victoria Donda por ser mujer. Pero al fiscal también le van a decir... ¿Qué es eso? ¿Con qué cara entra el organismo que conduce y mira a sus empleados, no? No le importa nada. ¿Con qué cara después castiga al que dice... Esta mujer no sirve para el cargo? ¿Con qué cara? Si a ella le está diciendo la justicia es perfecta moral. No nosotros, eh. A mí no se me hubiera ocurrido nunca esa frase. Ah, no, a mí tampoco. Es más, yo si me la decís, te digo... Una frase medio misógila. Dicho desde nosotros. ¿Pero lo dice un fiscal? Es perpento. Vos sabés que mirá que yo he hecho frase, ¿no? He sacado palabras... Runfla. Pero es perpento moral. Pero está muy buena, la voy a incorporar inmediatamente. Es una palabra que usaba mi abuela o mi madre. Es perpento, ¿no? Es antigua. Una persona era muy fea, ¿no? Se nota que el fiscal, además habla de desalineo, cuando alguien iba a una fiesta, alguien mal vestido, mal entrazado, era un esperpento. Sí, tenés razón. Era un esperpento. Pero igualmente, es duro. La verdad, mirá, me quedé pensando. No había recapacitado porque no hubo condena en los últimos años que le diga al condenado semejante cosa. Sí. No sé si es al condenado o a la actitud del condenado. Creo que esa es la actitud. Sí. Es sobre la actitud. Configurar un esperpento moral sobre las circunstancias concomitantes que hicieron al hecho en sí. Claro. Está muy bien. Traducilo como abogado. No, el hecho... El hecho, por eso hay que separar de la persona el hecho. Claro, el hecho. El hecho de la señora Donda... Donda no es un esperpento moral. Lo que cometió es un esperpento moral. Exactamente, sí, el hecho. Está hablando del hecho. La pregunta es... No de la persona. No, no. La pregunta es, si una persona comete un esperpento moral, yo puedo pensar que un esperpento moral también es llevarme por delante a una señora mayor en la cola del supermercado. Yo no puedo estar en un cargo público. Para mí un esperpento moral, además de un delito, fue el vacunatorio VIP. Claro, claro. O no. Un esperpento moral fueron los dos cumpleaños en la Quinta de Olivos. Un esperpento moral es haber llevado al adiestrador de Dilan, mientras los chicos no podían ir al colegio. Por eso podemos juzgar a este gobierno como viciado de esperpentos morales. Un esperpento moral es lo que hizo Cristina Kirchner con los juicios, cambiar, putear a los tres jueces. Todo esto es un esperpento moral. O lo que hizo el flamante ministro Tayana, aceptando pasar la fila para ser vacunado. A mí no me vacunaron, todavía hace cuatro meses y pico. A Tayana sí. Sigo esperando. Sigo esperando, sigo participando. Sí, seguí esperando. Me dijeron que me puedo dar licuado de banana y leche, que anda muy bien con el Sputnik. Y sopa de caldo de pollo. También dice que pega el caldo de pollo y el Sputnik, la segunda dosis y caldo de pollo. No te agarra nada más. Es genial, ¿no? Sí. Bueno, a tu. Chao, querido mío. Chao.